¡Hola chicas! ¿Cómo están? Buenas tardes, porque ya son tardes, como siempre empezamos el video tarde. O días, tardes, o días. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Días, tardes, noches. El tiempo que nos estén mirando, o viendo este video. Este video, video, dije video. Bueno, pues aquí vamos, con la chinita, mi mamá, y yo. Hola chicas, ven. ¿Y ambas con el copete pan frente, o qué? No, no. ¿O qué pasó? Es que me agarró el aire, y se me levantaron las oreñas, ¿sí? Bueno, pues. Ahorita me las voy a llevar a sacar. Pues ahora es día de puro mandado. Hoy es sábado. Sábado, yes. ¿Qué fecha es? Sábado, mayo, 28. ¿Sí? Sí. Ya. Ya se va a acabar el mes mayo. Wow. Ya vamos a entrar a junio. Sí. Bueno, no sé si mamá les contó, les ha contado que el baby shower ya va a llegar. Y vamos ahorita a comprar todo lo que se necesita. Como, pues no todo, unas partes. Bueno, unas cosas. Mañana vamos a hacer otras cosas. Ya salimos bien tarde. Pues mi mamá dijo temprano, pero salió tarde. Yo me levanté a las siete. Pobrecita. A las seis. A las seis. Y yo me puse a hacer comida. Me puse a echar una lavadora. A recoger un poco mi cuarto. Me bañé. Y saqué a los perros. Y hice muchas cosas. Y ella, ya vienes. No, pues vení, me baño. Y mejor me fui. Y mejor se vino para la casa. Bueno, pues. Pero. Oh, mira, ya me hice mis sueños para la baby shower. Un green suit. Ah, pues el verde van a ver por qué. Todavía no. Bueno, pues. Ahorita vamos a la. No les he contado nada del baby shower. Cuéntales. ¿Cómo? Casi. O sea, ¿no les contaste que se movió el baby shower? No, ni les había contado nada del baby shower. Oh, ok. Pues el baby shower supuestamente iba a ser mañana. ¿Verdad? Hoy. 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 Sí, hoy. Pensaba que era viernes. Ah. Es sábado. Andas en tu nube. Es que hay muchas cosas que tengo que decir. Pero el sábado. Ahora tenía que hacer el baby shower. Ahora. Pero se movió para el próximo sábado. Entonces. Se movió por unas razones. Pero. Ahorita vamos a ir a comprar lo que se necesita. Bueno. Unas cosas. A como. Vamos a ir a. A ordenar el pastel. A comprar regalos para los juegos. Sí. Porque en el baby shower hay juegos como el del. Como el de las sillas. El de los globos. Pues todos. Sí. Pues ya saben. Y también vamos a ir a. ¿Qué más? A la tienda de zapatos. Pero quieres comprarte unas chancritas. Pues. Sí encuentro. Y también. Vamos a estar con la reguera. Agarrar todos los biberones. Los verbes. Todo lo que es para el baby shower. Ajá. Y agarra unos dulces. Que también tal vez si nos alcanza el tiempo. A lo mejor vamos a ir agarrando los dulces. Porque la chinita va a ser unos. Va a ser unos como tamarindos. Chamoy mix. No sé si han visto en tiktok. Creo que muchas han visto en tiktok. Que salen unos dulces así como. Con chamoy, tajín. Y son unas gomitas. Ajá. Y están bien buenos. Porque va a haber como agua fresca. Va a haber dulces. Fruta. El pastel. Queremos hacer pues cositas. Porque como ya se llegó el calor. El panador. Ajá. Ya se llegó el calor. Queremos hacer variedad de aguas frescas. No sé. Ah. Pasamos a la Walmart. A ver si encontramos el otro. ¿Qué otro? Nos va a faltar la bebida. El otro plástico. Ok. Aquí andamos cerquita. No se te vaya a olvidar. Porque aquí nos queda en corto ya. En la dulcería que estoy. Ahí está donde la boba es. Aquí en la Walmart, ¿no habrá hija? No. ¿Sabes lo que estamos hablando? Sí. Los mexicanos están donde venden por un... Ahorita andábamos todos. Andaba Juan y andaba Liz. Pero Liz va a ir a una fiestecita. Que le invitaron. Ella se tiene que enlistar. Y Juan se fue a cortar la yarda. A hacer cosas en la casa. Y nosotros nos vinimos para acá. Porque realmente, pues, se nos iba el tiempo. Nada más fuimos a comer. Y ya de ahí como que se rompió una taza. Y cada quien a lo que tienen que hacer a la casa, pues. Él se fue para la casa. Porque él venía del trabajo. Y me dijo, ¿dónde está? Le dije, pues, aquí andamos. Vamos en el camino. Le digo, vamos a comer. Para irme a la casa. Y él se fue ya para la casa. Y aquí vinimos ya bien cosas como el calcetín, chicas. Les cuento. Porque yo no sé si se van a dar cuenta. Algunas que sí le ponen ojo a todo. A todo. Van a darse cuenta. Y me van a preguntar. O a lo mejor van a decir, ¿qué pasó? Nos van a ver en esta camioneta de hora para adelante. Porque, pues, ¿sabes? Se me quedó la cámara, chicas. Porque la memoria se quedó adentro. Entonces, nos tocó grabar ahorita con el teléfono. Pero yo se traigo la cámara aquí. Hasta la cargué y todo. Y no era nada que ver. Porque se me quedó la memoria. La cámara, pero sin memoria. Pues, no se puede. Entonces, por eso dicen aquí vinimos con el teléfono. Les cuento porque, pues, miren. Estamos bien emocionadas por el baby shower. Estamos emocionadas porque, pues, por fin encontramos este... Allá desde cuando andábamos buscando. Y estábamos buscando y buscando. Por fin encontramos esta camioneta. Este... Que de verdad la necesitábamos. Porque algunas de ustedes también me dijeron. O, Emilia, se falta un carro grande. Y sí, sí es verdad, hija. Y, este, chicas. Y así voy a decir, hija, estoy emocionada. Sí es verdad, chicas. Porque realmente cuando salíamos. Ustedes vieron de vacaciones. Llevábamos los dos carros. Cosa que, pues, estábamos gastando como doble gas. Porque llevábamos dos carros. Aparte, este, pues, ya creció la familia. Va a llegar el bebé. Y, pues, no voy a decir que va a estar siempre con nosotros. Pero cuando andemos, no vamos a caber todos. ¿Quieres que vamos primero aquí? ¿Cómo se? Este, no íbamos a caber todos. Así que dijimos, pues, no. Tenemos que, este... Ir a buscar algo para que, pues, realmente pudiéramos andar todos juntos. Y ahora sí, chicas, por fin vamos a estar de vuelta juntos todos. Y cuando salgamos a un lugar o a cualquier parte, pues, todos juntos vamos a estar. Y es más bonito andar como toda la pila junta. Echamos relajo, platicamos, nos reímos y disfrutamos todos. Y no es lo mismo viajar o salir en una parte en un carro y irte en uno y andar en otro. ¿Y qué hora se pasó? Y que te sales en esta salida y después de repente hasta te pasas y como que no. Entonces, siempre andábamos en eso viendo. Pero ustedes saben que cuando, pues, tienes para estas cosas, para estas cosas sí tienes que, como luego dicen, pues, pensarle, buscar con calma. Y, pues, también algo que nos agradara a todos. Y estábamos buscando una camioneta que estuviera grandecita, que copiáramos. Miren, sí tiene varios espacios. Está grande. Y ahora sí, chicas, pues, vamos a andar por fin de nuevo todos juntos. Pero, miren, estamos bien a gusto. Ahorita que andábamos todos juntos, pues, siempre se siente uno más cómodo. El carro está bien porque, pues, para mí, para mi trabajo está súper bien porque, pues, no me gasta tanto gas. Y, pues, yo sí quería algo más chico para moverme yo como para el trabajo. Y dijo, bueno, yo voy a agarrar algo como familiar para nosotros todos. Así que, pues, él dijo, nos hace falta una camioneta. O sea, ya nos creció la familia. Viene el bebé y, como les digo, aunque no esté con nosotros, Anita, pero siempre cuando andamos todas juntas, ¿cómo íbamos a andar? Como que vete tú en el otro carro, así. Y ella tiene su carrito, pero de todas maneras, para moverte, pues, como que ir juntos, no es realmente más bonito. Y, pues, imagínate, si le piensas, hay que decir que yo me voy un día contigo, las cuatro nomás, ¿no, mi papá? Todavía no iba a caber. No íbamos a caber por el portabebé. Simplemente por el portabebé, porque el portabebé tienes que tener... ¿A dónde? Ajá, y tiene que tener un espacio. Entonces, le digo, mija, cuando nosotros ahorita, ¿verdad, Anita? Ya si ponemos el portabebé, ya se va a quedar ahí, ya se va a quedar la cosita ahí. Vamos a comprar como para nosotros, cuando salga con nosotros, tenerle al bebé, este, en qué moverlo, en su lugarcito, pues, para no estar quitando y poniendo y quitando y poniendo. Y así ella, cuando ande en su carro, pues, ella pueda, tenga el acceso a, pues, a moverse ella en su portabebé y nosotros en la parte que va, pues, abajito, ¿verdad? Entonces, estamos bien emocionadas, estamos como que felices porque realmente por fin vamos a estar juntos de nuevo, este, salir juntos todos y, pues, a disfrutar, chicas, porque la vida es corta y hay veces que debemos de disfrutar los momentos más simples y bonitos en familia. Hasta ya llegamos aquí, dejen, nos bajamos y ahorita las vemos. Bueno, chicas, vinimos aquí a la tienda esta de zapatos y vinimos a comprar unos zapatos. Miren estos tan bonitos. Estas son bonitas, casuales, esas también son bonitas. Vinimos por Cana, necesito unos zapatos. Y miren, yo así ando vestida el día de hoy. Ya traigo mi pantalón bien arrugado porque, pues, me siento, pero eso es lo que traigo, pues, el día de hoy. Miren qué bonita se ve. Se ven bonitos los zapatos. Thank you. Se ven bonitos. Y miren, déjenles muestro. Los zapatos. Miren. Hay unos bien bonitos. Hay muchos muy, muy bonitos ahorita para el verano. Pues, para las que tienen este tipo de pie, están adecuados, pero para mí no. Pero eso me gusta mucho lo de plataforma. Porque estas me encantaron, miren. Estas me encantaron. Como para una... Ay, no sé, como una blusa así más o menos. O estas, también están muy bonitas. Hay muchas muy bonitas para el verano. Los colores, estos, miren que están aquí. Estas están súper bonitas, todas estas. Miren, vean. Pues, no todas están bonitas, pero sí hay unas muy bonitas. Aquí hay unos zapatos tan hermosos de hielo. Estas me encantaron para... Se me hicieron bien bonitos. Y a Ana le dije que se llevara estos, porque para ella son muy cómodos estos zapatos. Y los tienen en... Brillositos. Y los tienen en negro. Se me hacen bonitos. Tienen estos de la coach. Por 49 dólares. Se me hicieron bonitos. Hay algunos, pero les digo, no sé. También acá hay más, miren. Esas también están... Estas también que me gustaron mucho. A Ana le gustaron mucho estas también. Pero le digo que están muy altos para ella. Casi son como los míos estos. Miren. Estas de colores. Esas amarillas. Estos también están bonitos. También están bien bonitas estas. Y no pesa nada. Estas también preciosas también. Todas estas. Y colores bien bonitos. Esas también están bonitas. Esas también están bonitas. Miren, vean. Tienen bien mucha variedad. Muchas, muchas. Miren todas las que tienen. Ay, chicas. Por fin salimos de la tienda. Ay, estamos ya como que bien cansadas. Estas fastidiadas. Hace un calor terrible. Cachondo. Bien caliente que está. Este, ahorita ya salimos de aquí de la tienda de zapatos. Y encontró a Ana se trajo los que les dije. Están súper, súper bonitos. Me encantaron. Le dije, esos te quedan perfectos para el vestido que va a usar. Este, ya fuimos a Rose. En Rose no les grabé porque había bastante gente. Y hay veces que como que te, para andar grabando y te cansas de, de, porque cuando andas buscando varias cosas, como que te quieres concentrar en lo que vas a comprar. Entonces le dije, Ana, a lo que vinimos, dijo, como luego diste a lo que te truje, chencha, traje o truje. Y le dije, vámonos a buscar las cosas que necesitamos porque hay demasiada gente para pagar. Yo tenía que hacer fila. La chinita se adelantó a hacer fila. Y todavía nosotros anduvimos viendo otras cosas. Y llegamos ahí donde estaba y todavía no se movía. Había de gente. Creo que están ocupando gente aquí en la Rose porque estaban anuncia y anuncia que te puedes, que, pues, que están, que llenes tu aplicación y que no sé qué. Hasta lo dicen en español para que, pues, te animes. Entonces, hay demasiada gente y hay poco personal. Como que hay mucho, Ana, porque duramos tanto para pagar. Haces fila como no se pueden dar una idea. Yo ya lo que quería era salir. Y ahorita ya nada más vamos a ir a ver lo del pastel. ¿Y qué otra cosa, hija? Agarra los dulces. Agarra los dulces. Y vamos a ir a agarrar unas bebidas, este, unos raspados porque está como para dar ganas de agarrar unos raspados. Pero vamos a agarrar unos raspados de... Bobo. No. Van a ser aquí de los de... De los de los sándwich. ¿Cómo se llaman, Ana, esos? ¿Cómo se llaman? No, este, choco con smoothie. Ajá. Ahí. No sé cómo se dice, pero son smoothies hasta de... De tropical. Como tropicales, verdad, y traen proteína y todo eso, pero los vamos a pedir normales. Yo creo que me voy a agarrar ahorita el pelo porque está haciendo un calor horrible. Bueno, chicas, ya llegamos de Rose y llegué a la carrera. Y ahorita les muestro que compré. Tengo unas bolsas aquí abajo. Allí también compré todo lo que ocupaba. Tengo aquí estas bolsas y acá pusimos otras con dulces y con unas cosas que ocupábamos para hacer este... Para hacer juegos. Y por acá tengo los frijoles y ya todo lo que va a la cocina. Lo bueno es que yo ya había dejado avanzada la comida un poco porque en la mañana me levanté temprano. Ya ven que les comenté. Y por acá me puse... Ya había dejado esta carne hecha. Ya nada más ahorita la recalenté poquito, pero ya la dejé encebolladita. Ahí sabe bien rica. Le puse ajo, dos pedacitos de hojas de laurel y un puño de cominos y sal. Y quedó bien sabrosa esta carne. Y aquí tengo las... Las calabacitas, pero las voy a hacer así como sudadas. Les voy a poner un poquito de sazón. Para comérnoslas con el bistec. Y con los frijolitos. Les voy a bajar un poquito. Y ahorita le voy a echar poquito sazón y les puse tantita mantequilla. A estas. Y ya tengo la salsita verde por acá en la... Miren, nada más le quité la colita. Les dije que llegué a todo lo que da la cocina. Por aquí tengo esta salsita que hice el otro día. Que yo sé que nos va a servir ahorita bastante. ¿Es que creen que en la mañana fuimos a comer, chicas? Que en la mañana fuimos a comer. Y ya después como que no se te antoja de nuevo ir a comer a la calle. Y como que quieres comer aquí en la casa. Y como que no quieres andar en la calle comiendo. Y por eso es que llegué a todo a la cocina. Porque yo ya sabía que en la tarde ya no querían comer en la calle. Ya querían comer aquí en la casa. Querían que les hiciera esto. Yo ya había hecho desde la mañana. Y miren, les estoy poniendo un poquito de... De sazón. Nomás un poquito para que tengan un poquito de sabor. Y quedan bien sabrosas estas. Le pongo un poquito de este, miren. Ya ando con el mandil. Ando con mi mandil a todo lo que da. Hasta me puse unas chanlas porque traigo a mis plataformas y ya andaba cansada. Y dije, no, ya. Y ya la cocina, nomás que no me agarre el pelo. Porque ya todo. Y dije, no, ahorita me la agarro. Pero ya casi termino. Ya nada más voy a calentar las tortillas para comer porque ya todos tienen hambre. Vean, chicas. Pues así quedó ya la cena de hoy. Ya hay cena por... Bueno, no. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son, Anita? Como las 7. Sí, pues ya hay cena, chicas. Miren. Ya es como el dinner. Este... La carnita encebollada. Los frijolitos. Las calabacitas. Y la salsita. Y recuerdo que tenía aquí tantito como manzano. Chile manzano con cebolla. Ya ven que a nosotros no nos dura. Y este ya para terminárnoslo porque sí nos gusta bastante. Y luego se tiene limoncito. Está de chuparse el dedo. Y la salsita pues ya es al gusto. Ya quien quiera que le ponga. Y ahorita estoy calentando las tortillas. Y ya vamos a cenar. O... Porque ya es tarde. Y realmente pues nomás en la mañana almorzamos. Ahorita ya sí se antoja la... Ya se antoja la comida. Acá tengo ya calentando las tortillas. Miren. Que hoy no he hecho tortillas. Ahora sí van a hacer de la tienda. Porque ya se me terminaron apenas. Y me acaban de terminar las que hice la otra vez. Así que ahora sí vamos a comer de la... De la tienda porque realmente pues no... Sí tenía. Pero... Ay no, no me había puesto a hacer. Y hasta que no se me terminaron. Pero sí cuando hago, hago bastantes. Cuando hago, hago muchas. Para que me duren para varios días. Y les digo apenas se me terminan. Una de ellas ya nada más quedaron estas. Yo me voy a servir tantito y ya. Para comer. Y provechito las que van a comer chicas. Porque ya aquí vamos a... Tratar de hacer algo por la vida. Miren los frijolitos como quedaron bien sabrosos. Bien este... Ahora no los dejé así como muy secos. Ahora los dejé así un poquito aguaditos. Para que... Como los hice en cebolladitos también. Les puse cebolla. Primero doré la cebollita. Y luego ya le vacié los frijolitos. Y quedaron sabrosos. Chicas pues aquí tengo todos los... Todos para los juegos. Los gerbers. Los ganchitos. Estos miren. Todas las cositas que se ocupan. Para los... Los juegos del Baby Shower. Los liberones. Todo. Todo lo que vamos a usar. Compré varios dulces. Y... Acá tengo todos los regalos. No se los muestro. Porque si no. Pues no va a ser sorpresa. Este... Aquí tengo todos los regalitos. Que se les da a las personas que... Que juegan en los juegos. Ya ven que se les da un regalo. Ahí tengo todo. Las bolsitas. Y por aquí tengo esta. Les quería compartir. Miren. Para todas las que me han preguntado. Por mi bolsa. Que me llevo a la playa. Ya ven que yo me llevo una bolsa. Igual casi que esta. Cuando vamos. Y no más que la que yo tengo. Es de colores. Así. Tiene muchos colores. Así bien mexicana. Está bien bonita la bolsa. Yo la compré en la Rose. Hace muchos. Muchos años. Cuando las niñas todavía estaban chicas. Y hasta la fecha todavía la tengo. Algunas de ustedes me han preguntado. Que de dónde la compré. Y hoy las volví a ver en la Rose. Ya tenía tiempo que no las miraba. Hay de trapo. Pero de estas no hay. Como de tela de manta. Pero de estas yo no había visto. Entonces hoy la miré y dije. Pues de aquí es. Esta bolsita me encantó. Por $9.99. Había. Esta me gustó bastante por el color. Me gustó el color tan bonito. Hay azul con blanco. Azul fuerte. Azul bajito. Había de diferentes. Por si ustedes tienen una Rose cerquita. Estas también chicas. Porque estas. Son. Como de plastiquito. Y si se moja. Pues no les pasa nada. Por igual. O las tienes que estar lavando. Y lavando. Y lavando. Ya ven que a veces las de trapo. Pues las tienes que estar lavando. A veces hasta se llenan de arena. Estas si se llenan de arena. Por igual se sacude. Y se sale. O a veces se salen acá por abajo. Se me hace muy servicial. Esta es la verdad. Yo cuando la vi. No dudé en comprarla. Dije. La voy a agarrar. Me gustó bastante los colores. Y lo único que agarré también fue un. A ver amor. Sácame el comal de aquí. Agarré un comalito. Que ya me hacía falta. ¿Quién saqué? Me preguntó. Que de dónde compraba mis comales. Miren. Yo allí los compro. Si me salen. $14.99. Me salió este. Pero me duran bastante. Bastante. Tienen teflón. El teflón es muy buenito. Porque duran bastante. Eso sí. Yo no los lavo calientes. Porque si los lavas calientes. Se empiezan a enchuecar. Yo los lavo hasta que ya están fríos. Y aquí también. Puedes hacer unos panes. Este. Franceses. Creo que sí se llaman así. Y los puedes hacer así. Miren. Tostaditos de esos que llevan harina. Me gustan bastante. Hasta para frío. Para hacer un huevito volteado. También sirven aquí bastantes. Yo tengo mi comal grande. Donde hago las. Por ejemplo. Este. Pero este casi nomás lo uso para cocinar. Casi no lo uso para hacer tortillas. Este comalito. Es tipo comal casuelita. Pero miren. Ya ven que aquí hago mis calabacitas. Aquí hago hasta bistec. Hago muchas cosas. Y tengo también el redondo. El grande. Y tengo también la chiquita. Que es como una. Pero este sí voy a comprar otro. Porque ya está bien feo. Ya está bien feo. Ya está bien feo. Este. Este miren. Es el que les hablo. Este. Porque este la niña lo usan bastante. Miren. Ya está hasta negro. Porque pues ellas. Uh. Ellas no se fijan. Si están. Es que ya ven que estos se tienen que. Cocinar en juego lento. Y pues ellas casi de eso no le atinan. Por eso es que se los dejé a ellas. Porque ellas sí le dan. Pero estos. Mmm. Me gustan bastante. Porque no se pega la comida. Y por igual. Esto yo los he calado. Y también están súper bien. La verdad yo aquí he hecho mis tortillas. Yo pensaba agarrar un grande. Pero no encontré. Y como ya tenía el que tengo. Está bien feo. Pues ya dije este me lo voy a agarrar. Así que yo nomás compré estas cosas para mí. Y todo lo demás casi fue. Como que a lo que íbamos a mandado. A comprar los regalitos. Cosas que ocupábamos. Eso fue lo que fuimos. Y a los zapatos que les mostré que había comprado. Ana. Y esto fue todo chicas. Lo que agarramos el día de hoy. Ahorita ya me voy a poner a recoger la cocina. Ana me lavó unos trastes. Ya se fue. Porque nos pusimos a lavar los carros. El carro de ellos y el carro mío. Y pues ya.